¡Aprendiendo lenguas extranjeras! ¿En dónde aprendió usted español? ¿Puede usted también hablar portugués? Sí, y también puedo hablar un poco de italiano. Pienso que usted habla muy bien. Pienso que usted habla muy bien. Los idiomas son bastante parecidos. Los idiomas son bastante parecidos. Yo puedo entenderlos bien. Yo puedo entenderlos bien. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. Pero es difícil hablarlos y escribirlos. Aún cometo muchos errores. Por favor, corríjame siempre. Por favor, corríjame siempre. Votre pronunciación es muy buena. Su pronunciación es muy buena. Su pronunciación es muy buena. Usted tiene un poco de acento. Usted tiene un poco de acento. ¿En dónde viene? ¿Dó? ¿Vos venís? Uno puede deducir de dónde viene usted. Uno puede deducir de dónde viene usted. ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Suivez-vous du cours de langue? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Está usted tomando un curso de idiomas? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? ¿Qué materiales de aprendizaje utiliza usted? Por el momento, yo no me en suvié. En este momento, no sé cómo se llama. En este momento, no sé cómo se llama. El título no me viene a la cabeza. El título no me viene a la cabeza. Yo lo he olvidado. Yo lo he olvidado. Yo lo he olvidado. El título no te traducemos. ¿Cuál es la otra? ¡Gracias!